Cantaremos el corrido de Antonio López Trevillo Lo mataron sin testigos, aquellos que con cariño, ellos sus grandes amigos En Reynosa, Tamaulipas, una mañanita fría, se pensó era un disparate, decían que la policía Muerto encontró al aguacate Aquellos que lo mataron, sabían que era todo un hombre Y en confianza le ocultaron, que a traición lo mataría, porque Antonio le temía Le gustaba el aguacate, con la muerte andar de brazo, porque nunca le importó Matar a sus enemigos, o ser muerto el abalazo La noche que lo mataron Una cita de novios, para ponerse de acuerdo Él y su novia querida, la fecha del matrimonio Más la muerte lo esperaba, con un pie ya en el estrito En su carro nuevecito, los traidores lo mataron, y ocultaron su delito Uno de los criminales, lloraba a desesperar En su tumba con tristeza, como queriendo borrar, con el llanto su vileza Bueno aquí ya me despido, pues la tristeza me abate Aquí termina el corrido, de Antonio López Trevillo Alias Toño el aguacate Alias Toño el aguacate